La fraternidad del astrólogo, el artista, el sacerdote y el curador. Del libro Estudios de Astrología VII, de Elman Bacher. La relación se puede definir como el sentido, el propósito y el significado de una cosa con referencia a la sincronización de su conciencia con la de otra cosa a la cual es atraída por las leyes de la vibración simpática. Todas estas leyes están inherentes a la ley de causa y efecto y a los principios de creación y epigénesis. Existen solamente dos patrones de relación básicos, cada uno de los cuales se manifiesta a través de la difusión en octavas innumerables por todo el cosmos. El primero de estos es la relación creadora, la del macrocosmo y el microcosmo entre sí. El primer aspecto de esta relación es el de lo incognoscible a, lo que podría llamarse, los logos de las archigalaxias. El compuesto de las archigalaxias, en cualquier punto particular del tiempo, es el cosmos manifestado totalmente. Cada archigalaxia es un punto estructural del cuerpo cósmico. El segundo aspecto, u octava, de esta relación es la del logos de cada archigalaxia a los logos de sus galaxias. El tercero es la relación de los logos galácticos a los logos de sus sistemas solares. El cuarto es el de la relación de cada logo solar en una galaxia a los logos planetarios de su sistema. Desde aquí, descendiendo a la difusión de la manifestación, la creación se convierte en epigénesis. Para recapitular. La identidad macrocósmica, desde la unidad a los logos solares, es a la identidad microcósmica, logos subsolares, como la creatividad, función de la vida, es a la epigénesis. En términos humanos, puesto que los humanos no son creadores sino epigenitores, la octava más trascendente de este patrón de relación es la del regenerador universal al superconsciente colectivo, la conciencia, y la subconsciencia. Del arquetipo humanidad. La octava más densa es la de la relación biológica, epigénesis sexual, de padre e hijo entre sí. El segundo patrón de relación es el de la fraternidad y se puede definir como. La relación de macrocosmos entre sí y la de microcosmos entre sí por el paralelismo de la facultad creadora o epigenética. Además como toda manifestación es microcosmo relativo a lo incognoscible, la fraternidad es la relación de las cosas entre sí por la atracción magnética a través de la sincronización de semejanzas y de semejanzas de los estados vibratorios. La esfera mínima de la fraternidad es una cosa en relación a otra. En toda relación fraternal, las dos cosas implicadas tienen por lo menos un punto de semejanza mutua y un punto de desemejanza. El punto de desemejanza mutua hace posible la acción epigenética en la vida de relación. La acción creadora es irradiación de una fusión tenaz de poderes de polaridad. La acción epigenética es irradiación de las potencialidades de polaridad de la respuesta al estímulo de poder desde una octava superior. Piense sobre esto. Un ser humano de evolución relativamente rudimentaria en un punto particular de conciencia es estimulado epigenéticamente por el contacto vibratorio con otro que está relativamente evolucionado en este punto. El uno en común es el punto en la conciencia o el punto de la facultad que cada uno está tratando de cumplir. Ellos actúan de mutuo acuerdo en la aspiración de ese cumplimiento particular. El punto de desemejanza es el contraste entre el cumplimiento relativo del uno y el incumplimiento relativo del otro. El primero irradia al segundo. Este absorbe del primero. Por lo tanto puesto que el relativamente maduro debe dar y el relativamente inmaduro debe recibir, cada uno se presta para proporcionar el progreso al otro. Lo incognoscible no tiene fraternidad con ninguna cosa. Él es el uno, el todo lo que es. Pero lo que podría llamarse la energía esencial es la esencia viuna, la polaridad. En la polaridad se halla la archi-octava macrocósmica de la fraternidad. Su viunidad dualidad en la unidad, se manifiesta como 1. Voluntad. Positiva, proyectante, impregnante, masculina, varón, y como 2. Imaginación. Negativa, magnética, receptiva, reactiva, femenina, hembra. La acción recíproca de esta viunidad hace posible toda función creadora y epigenética en todas las octavas y ciclos por todas las identidades específicas. Se le puede dar gran consideración al significado del número 2. No es realmente 2-1. Es verdaderamente la exteriorización de las potencialidades de la polaridad del 1. Si la polaridad es la energía esencial viuna del cosmos, la vida interna de la unidad, entonces el 2 es archi-símbolo de difusión de las potencialidades de la polaridad. La humanidad es un aspecto de la unidad porque es un arquetipo. La dualidad de este arquetipo es la difusión que llamamos hombre y mujer. El sexo, varón y hembra, es la representación física de la viunidad. El género, masculino y femenino, es la difusión viuna del ser vibratorio. Cada macho y cada hembra contiene, o posee, el atributo viuno del género. El masculino de este atributo es expresión, el femenino es la reactividad. Estas dos palabras, a su vez componen lo que podría llamarse el atributo de la actitud para la experiencia, y la experiencia, hablando humanamente, es epigenesis, el desenvolvimiento evolutivo de las potencialidades. Las cuatro palabras, 2-2, varón, hembra, masculino y femenino son los puntos de estructura de nuestro ser epigenético. Por nuestra conciencia de ellos, nos identificamos nosotros y los demás como factores en la familia humana arquetípica, y por medio de ellos se manifiesta nuestra conciencia individualizada de todo patrón de relación humana posible, mientras pertenezcamos al arquetipo humanidad. El cumplimiento perfecto de conciencia a través de la experiencia como factores de relación, es el propósito de nuestra evolución. En el sentido absoluto, toda manifestación en el cosmos tiene fraternidad con todas las otras puesto que todos son hijos de lo incognoscible. Si optáramos por hacer el esfuerzo, nosotros los humanos podríamos palpar un sentimiento de fraternidad con los habitantes de planetas de otros sistemas solares así como con los de nuestro sistema. Podemos, no obstante, percibir intelectualmente, por analogía, la fraternidad de octavas más altas de vida considerando la fraternidad recíproca de las fuentes creadoras en orden descendente hasta la identidad que llamamos el Logo Solar. Esto representa el aspecto exotérico de la relación fraternal arquetípica, el paralelismo por la identidad a través de la semejanza del atributo creador. Nombraremos, en orden descendente, las fraternidades de los Logos Archigalácticos, los Logos Galácticos, los Logos Solares, los Regentes Planetarios, los Regentes de los Satélites y en términos de la Tierra, los miembros de cada ola de vida específica, de cada arquetipo, y de cada especie de cada arquetipo. La fraternidad de los mamíferos, por ejemplo, incluye a todos los humanos, a los gatos, ballenas, roedores, etc., pero cada una de estas especies, es, en sí misma, una fraternidad. Hay también dos fraternidades en cada arquetipo, de machos y de hembras. Este aspecto exotérico de fraternidad se refiere a la forma, a la identidad, al patrón de estructura, al patrón de instinto y a la potencialidad creadora o epigenética. Es el quien y que de la fraternidad manifestada. Dele un poco de elasticidad a su mente para considerar esta agrupación fraternal de las formas de vida. El aspecto esotérico de fraternidad tiene que ver con la relación mutua por el paralelismo del desarrollo evolutivo referente a la fuente creadora, en nuestro caso, nuestro Logos Solar. Nosotros, como habitantes de la Tierra, tenemos fraternidad con los habitantes de todos, los planetas de nuestro sistema, todos procedemos del mismo origen creador. En un sentido más condensado, nosotros, como el desarrollo epigenético más elevado en este planeta, tenemos una fraternidad más íntima con el desarrollo más elevado en cada uno de los otros planetas de nuestro sistema. Una mayor consideración subjetiva. Nosotros, en este planeta, somos más íntimamente fraternales con todos los otros cuyos cumplimientos e incumplimientos de idealidad son similares, paralelos, a los nuestros. Esta fraternidad trasciende en significación a todas las otras que se refieren al sexo, la raza, la nacionalidad, etc. Es la fraternidad de octavas de conciencia, y todos los miembros de fraternidades de almas están mutuamente magnetizados por medio de la atracción de sus similitudes más las de semejanzas para el desarrollo epigenético. Todos los músicos, por ejemplo, desde los más primitivos hasta los más cultivados, son fraternales entre sí porque todos los que pertenecen a esta fraternidad tienen en común una semejanza de expresión estética, no importa el grado de diferencia en su esfera. La archifraternidad de trabajadores tiene su difusión viuna en el patrono y el empleado. Pero todos los miembros de ambas clasificaciones, general o específicamente, son paralelos entre sí en la clase de servicio que rinden para el progreso de la vida humana. Esta fraternidad, en su estado rudimentario, está congestionada en el concepto de que el dinero es la razón para el trabajo. En su estado evolucionado, la realización lograda es que el dinero es una evaluación externa y una expresión de intercambio entre la gente, y que el servicio amoroso es el ideal que debe ser realizado. En cada factor de la experiencia humana, un principio une a la gente en agrupaciones por medio de la relación mutua, el principio de lo interno de la actividad del trabajo. La acción externa es el medio por el cual la realización de principio es evolucionada. Cada principio de vida pone al abrigo, como hace el gran maestro de una logía o de una organización espiritual, a toda fraternidad humana en la cual y mediante la cual la realización de la verdad es destilada. Considerando de ese modo la naturaleza de la fraternidad, nos damos cuenta claramente del hecho que lo que llamamos entidad es una designación de nuestro sentimiento sobre alguien. No es ni podría serlo nunca una designación de identidad específica. Los sentimientos de entidad son congestiones de conciencia del amor, congestiones de poderes epigenéticos, etc., que nosotros sentimos cuando nuestros incumplimientos son estimulados por la vibración de otro. Ninguna parte de un horóscopo humano representa una delineación de enemigos declarados o secretos porque ningún ser humano es enemigo de otro. Esas partes del horóscopo que se nos ha enseñado a delinear de esta manera, filosóficamente falsa, son aquellas que cuando se estimulan por puntos similares en el horóscopo de otro nos hacen darnos cuenta de nuestros sentimientos de culpabilidad, de frustración e inseguridad. Mientras no nos demos cuenta de nuestro paralelismo con la otra persona identificaremos estos sentimientos con palabras tales como odio, miedo, detestación, disgusto, etc. Decimos que odiamos, tememos, o detestamos a la persona. Eso no es verdaderamente cierto. Odiamos nuestra ignorancia, nuestras congestiones y nuestros ideales falsos. No odiamos a la gente. Desde el momento en que nos percatamos de la verdad que algo en esa persona se asemeja a algo en nosotros, empezamos a vislumbrar nuestra fraternidad, unión, con ella. Algo en nuestra conciencia que quiere, aspira, disolverse y evolucionar, e inmediatamente empieza a trabajar en ese punto para hacernos conscientes de nuestro paralelismo regenerado con esa persona. Un ejemplo, no menos, de la misericordia de la vida. En la opinión del autor, dada en un artículo previo, las congestiones intensas epitomizadas por el signo fijo de Escorpión, regido por Plutón, encuentran su gran disolución en el signo de Géminis porque Géminis es el símbolo astrológico de la esencia de la percepción fraternal. Teniendo en mente que, hablando simbólicamente, las líneas rectas son abstracciones de las curvas, considera el hecho que el símbolo para este signo común de aire es el único de los doce formado por cuatro líneas, dos horizontales y dos verticales. Como tales ellas son las abstracciones de los cuatro semicírculos iniciados por los puntos de estructura cardinales del Gran Mándala Astrológico. Representan también desde otro acercamiento, la cuadriplicidad de lo que es inherente a los diámetros vertical y horizontal del Gran Mándala, el compuesto cuádruple del sexo genérico de la familia humana arquetípica, doble procreador y doble engendrado, macho y hembra como manifestadores y como reactores. Representa la esencia del paralelismo de los padres con los hijos en el sentido que todos los padres han sido niños y los niños tienen la potencialidad epigenética de convertirse en padres o dadores de vida. Por lo tanto representan el paralelismo de todas las manifestaciones porque todos los creadores han sido epigenitores y todos los epigenitores tienen las potencialidades de convertirse en creadores. El creador es hermano mayor para el epigenitor. El epigenitor es hermano menor para el creador. El mayor, en cualquier arquetipo, es el que está más próximo a la unidad. La fraternidad del matrimonio se observa en la semejanza de poder epigenético del macho y hembra humanos sincronizados con la complementación de desemejanza de la función física. La acción fusionada de dos unidades sexuales humanas proporciona el reactivo de la sincronización cuádruple, expresiva, de macho y hembra, la fraternidad epigenética de la transmisión de la vida. Marido y esposa son hermano y hermana en el servicio amoroso de la paternidad. Piense sobre esto si usted se siente inclinado a arrojar toda la culpa de su infelicidad material, si la tiene, sobre su compañera. Tal vez usted debe recordar la fraternidad profunda e intrínsecamente inherente a la relación. Aquellos de ustedes que estuvieran congestionados en un mal sentimiento hacia uno de los padres. Recuerde que usted y el padre o la madre son fraternales por ser miembros del mismo grupo de familia. Sus semejanzas y desemejanzas son lo que los magnetizaron entre sí para el cumplimiento mutuo. Aprenda de usted mismo, estudiando y percibiendo estas semejanzas. Usted no tiene mejor fuente de instrucción. En referencia al tema en cuestión, la fraternidad del astrólogo, el artista, el sacerdote y el curador abarca la fraternidad de regeneradores epigenéticos. En relación con la fuente, estos son representados como la cruz mudable, los dispensadores de encauzamientos de sabiduría y de poder regenerador. Como tales, ellos son los hermanos menores de Dios en este plano. Pero en relación con los ignorantes, congestionados cristalizados, etc., ellos están representados por la cruz fija, iniciada por el signo de fuego Leo, un símbolo de aquello que corresponde a nuestra fuente creadora, la humanización de la divinidad. Los radiadores de poder inspirados de este plano son los reyes de la tierra. Aunque Capricornio Cáncer representa abstractamente el principio de paternidad de las formas, Leo Acuario representa el principio de paternidad de los espíritus porque es por medio de este diámetro que el poder solar creador es liberado a través de esta manifestación. En la instrucción oculta se ha dado que nuestro sistema solar tuvo su incepción, o comenzó su manifestación, cuando el Sol por precesión, estaba en el signo Leo, el signo de la fuente radiante. Tauro Escorpión es el aspecto del deseo, de la creación, es el símbolo bipolar de nuestra creación como epigenitores. Leo Acuario, sin embargo, es la fuente del poder epigenético, es el atributo del amor en el cual y a través del cual encontramos nuestro centro divino. Antes que el sexo fuera, fue el amor, y la fraternidad de regeneradores son los que revitalizan la conciencia espiritual de la humanidad por sus liberaciones del poder fusionado de Sol Urano. Como tal, ellos son nuestros hermanos y hermanas mayores, y fraternales a nuestros espíritus como son nuestros padres y madres a nuestra expresión como cuerpos en este plano. Los grandes regeneradores de este planeta pueden parecer y a veces ciertamente parecen dioses para aquellos menos evolucionados. Ellos conocen su fuente de poder y han destilado la sabiduría para irradiar ese poder conforme a los principios del cumplimiento. Poseen extensiones de nuestros propios atributos por los cuales asumen la semejanza de superhombres. Hacen patente nuestra idealidad interna como individualizaciones de nuestro arquetipo y nosotros somos propensos a reverenciarlos como reverenciamos el concepto de Dios. Sus irradiaciones de poder como iluminación por la sabiduría, el amor, la belleza y la curación, alcanzan lo más íntimo de nuestro ser. Ellos encienden un fragmento del ser que mora eternamente dentro de cada uno de nosotros. Por consiguiente, nosotros nos damos cuenta de nuestra divinidad inherente, por medio de sus servicios y experimentamos una transfiguración de conciencia que nos hace sentirnos como habitantes de un mundo celestial. Debido a nuestra naturaleza de personalizar nuestras reacciones y sentimientos, decimos que amamos a esta gente. Así es, pero lo que realmente queremos decir con esto, es que por la respuesta a su ignición de nuestra conciencia, percibimos más claramente que nunca ese amor que es Dios, la gloria trascendente, transformadora, la cual es nuestra armonización, al menos por un corto tiempo, de lo que realmente deben ser nuestras vidas. Mantener viva esa magia es parte del servicio que nos concierne como humanos, y por su regeneración de nuestra conciencia, irradiar la inspiración, el regocijo y el amor sanador a los relacionados y conocidos de nuestra esfera inmediata. Cada uno de nosotros a su manera y conforme a su desarrollo y aspiración, puede ser también un canal para los poderes mágicos del bien. Recordemos que, aunque semejantes a Dios, aún los altamente evolucionados de esta fraternidad de regeneradores, son humanos en este plano. Y es justamente posible que cualquiera de ellos pueda congestionarse en algún factor específico de su conciencia. No importa lo devotos y adoradores que seamos, debemos liberar aún a los más hondamente amados, a ser ellos mismos como individuos, a cometer sus faltas humanas y ejercitar el derecho de esos errores. Cuando amamos hasta el punto de guardar una gratitud de todo corazón por los servicios inspiradores rendidos y liberar los dolores de la desilusión y el desengaño cuando nuestros mayores muestran pies de barro, nosotros elevamos y purificamos la cualidad de nuestra respuesta vibratoria y liberándolos de las congestiones personales, hacemos posible su libertad para regenerarse y curarse ellos mismos. La liberación que extendemos en verdadera devoción amorosa es la esencia de lo que ellos han tratado de enseñarnos. La evolución regeneradora es el proceso de liberación de congestiones y ya sea a través de la respuesta al arte, a la religión o la enseñanza filosófica, a los medios de curación, etc., experimentamos liberación en toda respuesta a los medios regeneradores. El regenerador que se congestiona en el falso orgullo, la codicia por el aplauso y la aclamación, la cristalización intelectual, menoscabando sus poderes radiantes al usarlos como sustituto de una frustración personal en vez de servicio amoroso, está reaccionando simplemente con algo en su ser que se refiere a su parte aún humana. El astrólogo, el sacerdote, el artista y el curador, pueden encontrarse con estos puntos en su experiencia. La tendencia a permitir que la decepción personal los saque de línea, la tentación a la congestión por el autoaislamiento y de congestionarse por la terquedad y el prejuicio, los retos del mundo material de las finanzas y los medios materiales, etc., son todos, para los miembros de esta fraternidad, puntos críticos en la experiencia. Mucho depende de ellos, tanto ha de ser enfrentado para que la claridad de la canalización y el poder radiante puedan ser mantenidos. El astrólogo debe buscar siempre las verdades de la vida tal como están representadas en su mapa. Él no puede en verdad percibir los valores completos del mapa de otro hasta tanto haya manifestado su deseo de ver lo suyo con desprendimiento y discernimiento. Esta es la primera de sus responsabilidades ocultas. De la cualidad de su determinación de cumplirla a su paso por la vida, dependerá la cualidad de su sabiduría de servicio amoroso para los otros. En conclusión, un pensamiento fraternal para todos los regeneradores que han escogido el sendero de la guía astrológica. Que el loto de vuestra alma desenvuelva sus perfecciones del blanco y del oro en las aguas apacibles de la simpatía ilimitada y verdadera. Que la rosa roja del amor y el valor inspirativo florezca en la cruz de sus identidades y la glorifique. Del libro Estudios de Astrología Séptimo, de Elman Bacher.